Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de física. Vamos a hacer un ejercicio en el que nos están preguntando con qué fuerza se repeleran dos electrones en el vacío, si la distancia entre ellos es de 3 por 10 a la negativa 9 metros. Entonces comencemos a analizar el ejercicio. Este ejercicio es de la ley de Coulomb, donde nosotros tenemos dos cargas, en esos dos electrones, que llamaremos a cada uno de ellos uno Q1 y el otro Q2. De la siguiente manera, llamaremos a este Q1 y este de acá Q2. Sabemos que la distancia que existe entre los dos entre las dos cargas, entre los dos electrones, en este caso, es una distancia que equivale a 3 por 10 a la negativa 9 metros. Es la distancia R. Entonces aquí lo que está pasando es lo siguiente. Está pasando que existe una fuerza de interacción. en este caso, una fuerza que va en este sentido. Por lo tanto, este es una fuerza hacia allá y este es una fuerza hacia acá. O sea, andamos buscando justamente esa fuerza que nos están pidiendo. Entonces, esta fuerza que tenemos acá es la fuerza que, por ejemplo, nosotros decimos que Q2 ejerce a 1 y esta es la fuerza que 1 ejerce a 2, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, teniendo ya eso en cuenta, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Saquemos los datos de lo que nos están diciendo. En este caso, tenemos acá el valor de las cargas que no nos dan, pero sí tenemos que saber que, por ejemplo, la carga de los electrones, llamamos la carga Q1 y la llamaremos, por ejemplo, 1.6. Disculpen. Vamos a borrar ahí. Por 10, 1.6. Por 10 a la negativa, 19. En este caso, unidad es Coulomb. ¿Sí? Por cierto, el valor es negativo. Acá Q2 va a valer lo mismo. Negativo 1.6 por 10 a la negativa 19 Coulomb. Muy bien. Mire, tenemos eso. Tenemos también que la constante electrostática es 9, por 10 a la negativa 19 Coulomb. Por 10 a la negativa 19 Coulomb. Por 10 a la negativa 19 Coulomb. Ahí tenemos eso. Disculpe, aquí es positivo 9. A la positivo 9, en este caso. Ahora tenemos acá ya los datos. Podemos hacer el ejercicio donde sabemos que la ley de Coulomb está dada por la siguiente ecuación. Fuerza es igual a constante por Q1 por Q2 dividido entre la distancia al cuadrado. Que la distancia al cuadrado la tenemos que vale 3 por 10 a la negativa 19 Coulomb. A la negativa 19 Coulomb. Unidades metro. Sería, en este caso, la distancia que nos están proporcionando. Sería la distancia al cuadrado. Entonces ahora comencemos a resolver el ejercicio. Fíjense. Ahora toca sustituir valores Entonces decimos nosotros Que la constante vale 9 Por 10 A la 9 positivo La carga vale Negativo 1.6 Por 10 a la negativo 19 1.6 por 10 A la negativo 19 Dividido Veamos Entre 3 Por 10 A la negativo 9 Elevado al cuadrado Entonces tenemos esos valores Ahora vamos a utilizar la calculadora A ver cuánto nos da Bien, el resultado es el siguiente Nos da 2.56 Por 10 A la negativo 11 Unidades newton Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio Espero que hayan comprendido Dios les bendiga